bueno juguemos una partida 5 minutos vamos a ver qué tal nos va a estornar dos meses sin entrenar pero al menos estaba viendo partidas de maestros y que he mantenido la mente activa unas 2326 defensa francesa vamos a jugar la defensa francesa caballo c3 alfil b4 es popular caballo c6 rara no porque no está en el c5 pero la idea es tranquilamente capturar y note que este peón ha quedado ya puedes ser atacado dos veces por eso captura de una vez bien entonces vamos a seguir con el desarrollo alfil g4 debería ser lógica por lo tanto si alfil g4 alfil a2 yo voy a continuar con mi desarrollo capturar ninguna vez es un error porque me permite esta idea del fil a3 entonces tal vez lo más natural sería realizar a3 y probablemente el alfil retroceder porque capturar es un cambio pero cuál es el beneficio tal vez el beneficio sea que este caballo salte a e4 por lo tanto estoy considerando esta jugada y lo voy a hacer es lógico estoy evitando el caballo se sitúe en esta casilla aunque lo puede evitarlo con esta idea pero el precio a pagar es debilidades lo que caballo 7 como invitando a capturar de una vez y bueno no yo lo veo bien pero el problema es que yo siempre trato de todo les digo mis estudiantes rechacemos las invitaciones o sea si el oponente quiere esta idea pues busquemos otro otro camino no tratemos de entrar en en el terreno que el rival nos quiere llevar ya tratemos también desde buscar una idea que sea lógica diferente y que digamos brinde brinde soluciones a lo que podemos hacer en el juego lo menos entonces ya con esta jugada las negras no tienen ésta pudieran desarrollar el alfil aquí pero tengo alfil de 3 he mejorado la posición del caballo puedo mejorar la posición del alfil C6 ok las negras insisten en querer capturar pero yo no yo no no prefiero mejorar la posición de las piezas ok alfil de 3 caballo 6 aquí podría realizar esta jugada voy a realizar también caballo aquí caballo aquí también me gusta esta jugada también me agrada me agrada muchísimo lo que pasa es que las negras creo que van a continuar con c5 pero puedo capturar alfil por rey h1 bueno tienes ideas no me agrada también de esta opción así que claro si hago esta jugada cuando venga h6 voy a tener que capturar peón por peón por y se ve extraño esta situación y otras opciones hay aquí vamos a ver quisiera esta esta pudiera ser esta pudiera ser y otras ideas hay no voy a capturar con esta creo que parece un error porque le habilitó la columna f pero las negras tienen este contrajuego que no no está extraño voy a hacerle la pregunta al alfil si vas a capturar vale ya tengo debilitó un poco es verdad debilitó un poco ok esa jugada pudiera ser b4 de una vez pero no es necesario ya esta idea es imposible pudiera entonces buscar mejorar la situación de mis piezas me gusta dama f3 para poder conectar las torres me gusta dar a dos minutos y medio por lo tanto también hay que tomar en cuenta el factor tiempo alfil c7 me gusta se mejoró la posición de esa pieza y yo voy a seguir con el desarrollo no bueno mis piezas están allí está clavada algo incómodo hay que tener cuidado cuando el alfil por lo menos si se va a retirar tener cuidado con una especie de esta jugada muy bien rayos x en en esta situación por lo tanto lo mejor será realizar g3 y de una vez de una vez por todas salirme de todo eso lo que pasa que a g3 recordemos en el fila h3 y la dama perdón tendría mate aquí esta jugada es imposible por lo tanto no lo no lo tomó en consideración pudiera realizar h3 no temerle a los cambios el problema es que puede venir aquí hay cosas extrañas pero realmente este alfil me incomoda por lo tanto voy a hacer esta jugada voy a hacer esta jugada porque me incomoda muchísimo el alfil puede venir aquí y bueno g3 yo creo que ya no debo hablar mucho porque tengo poco tiempo tengo poco tiempo aunque la dama está bien bien las piezas negras mira en este punto tres veces el colocar la dama delante es un problema no es imposible realizar esta jugada por un ataque doble bien alfil f5 mis piezas están en una posición wow en extremis podríamos decir h6 bien bueno yo creo que aquí sí puedo hacer esta jugada no un arma aquí interesante es el de la simplificación capturar de peón tengo caballo aquí defiendo el mate eso es lo importante estoy amenazando idea de caballo por después regresar lo bueno es que mi alfil aquí evita que el alfil captura el caballo ok dama por me parece un error por alfil por creo creo que es un error hasta del todo seguro creo vamos a ver incluso dama por creo que puedo jugar esta caballo aquí caballo aquí ok esa jugada interesante captura este pudiera ser alfil por g7 porque el alfil está en el aire alfil por g7 alfile 4 torre por peón por caballo por peón por caballo por si hago dama por directo vamos a hacer dama por no quiero complicarme peón por quiero realizar caballo aquí defiendo el mate y hay debilidades en h6 y f6 si hace esta jugada bueno cambio caballo 7 no hay ganó ganó un peón porque la torre está siendo atacada pero en un final pues nada mal nada mal las piezas están allí activas bueno veamos un minuto ya estamos en fase de velocidad ya aquí lo importante es iniciativa realizar buenas jugadas por supuesto y las negras pensando cómo complicar cómo complicar tal vez una jugada como torre e8 ok esa jugada tengo que hacer esta única para evitar el mate bien vamos a hacer esta de una vez evitando el mate y ahora quisiera buscar casillas por lo tanto vamos a hacer esta vamos a buscar uy esta jugada a ver bueno tienen caballo por siempre que tener ideas cuidarse cuidarnos de estas ideas quiero puedo también entrar aquí creo que esta jugada es interesante creo que esta jugada es interesante ok en ese caso vamos a jugar así fíjense que voy a meter mi caballo aquí se ve interesante esta jugada ok en ese caso puedo continuar con hack de todas formas porque en una bonita posición ahora mi caballo puede venir aquí y eso es lo que voy a hacer vamos a quitar vamos a quitar quisiera hacer esta pero esta que tiene dama por por lo tanto voy a tener que jugar así voy a tener que jugar así porque ese peón clavado es como si no estuviera por lo tanto este busco este busco ok torre por ya está ok aquí y ahora si puedo buscar el ok vamos a jugar así ok vamos a jugar así ahorita voy a colocar mi ah bueno pero ya puedo hacer esta y viene caballo h5 mate no uff no era mate todavía pero bueno ok ok wow realmente les comento no vi que la torre estaba en el aire realmente no se me pasó o sea por la velocidad o sea que aquí pude haber hecho torre por peón perdón torre por torre peón por torre ok y tal vez de una vez esta jugada hacke hacke claro iba a venir con caballo por y tengo un ataque caballo dama y caballo tengo una fuerte iniciativa y realmente esta jugada la omití por completo pero bueno estas cosas pasan también cuando existe poco tiempo vale detengo grabación una partida interesante la posición de las piezas en apertura tuvo mucho que ver había demasiada tensión sobre todo si no me daba cuenta de las ideas de mate en el punto h2 vale nos vemos estimados colegas cuídense chau 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 chau